Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, sí, con información al momento. Bueno, el diputado Santiago Torreblanca del Partido Acción Nacional se excedió allá en el pleno de la Cámara de Diputados, donde pues fustiga por un lado el hecho de que las Fuerzas Armadas se mantengan hasta dos mil veintiocho, dos mil veintinueve en las calles, en labores de seguridad, dice que van a atender labores de tránsito, que van a estar en presencia de cuando les hagan una revisión del SAT, bueno, y dice que los gobernadores no están pidiendo la Guardia Nacional, no, los gobernadores piden que vayan, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, es en contra de lo que están hoy, y bueno, una serie de pancartas y situaciones que se vieron, se calentó, porque también el diputado Noroña del Partido del Trabajo, que es bueno en este tema, en esto de la tribuna, en la Cámara de Diputados, pues les dijo cuánta hipocresía, y se fue sobre el Movimiento Ciudadano, que allá en Jalisco le recordó la historia a Enrique Alfaro, no, pues está calientita, calientita la sesión, vámonos a la información, porque así fue la intervención de Santiago Torreblanca, Enguel, y luego le presento a Noroña, mire. El decreto que se discute de la ampliación del término de disposición de las fuerzas armadas, dice que se sujeta a los criterios de que sean extraordinarias, subordinadas, complementarias y reguladas, pero no basta con decirlo, pues yo podría decir en la sentencia de pena de muerte, que estoy respetando el derecho a la vida del sentenciado, y sin embargo lo estoy ejecutando, hay que hacerlo. Sé que han dicho algunas diputadas y diputados, y dirán más, pero qué incongruentes, por un lado, solicitan los gobernadores y las gobernadoras a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y por el otro lado llegan aquí a oponerse a ellos, son unos incongruentes, miren, en primer lugar, lo que solicitan es la Guardia Nacional, Guardia Nacional que debe tener constitucionalmente el carácter de civil, en cuanto a su mando, estructura, disciplina, formación, actuación, y lo dice la Constitución, y lo votamos a favor, en segundo lugar, que creen, ya con el marco constitucional actual, ya el Presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas, y ya las entidades de la República pueden solicitar a esta actuación de conformidad con el artículo 119, pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la Interprecisión Armónica de la Constitución, esa Constitución con la actual, ustedes se limpian el culo. Sí. No, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la Interprecisión Armónica de la Constitución, esa Constitución con la actual, ustedes se limpian el culo. Bueno, ahí tiene la expresión del diputado, por supuesto, el diputado Noroña hizo un revire primero, respecto a este tema, vea lo que le comentó. Discúlpeme, no me escuché. No, el orador tiene absoluta libertad para presentar su exposición. Sin embargo, la manadería, la insolencia, la falta de respeto absoluto que acaba de cometer es inaceptable. Exijo que se retire, que se disculpe y se repite del diario de debate su expresión injuriosa. Pues bueno. Una moción. ¿Con qué objeto? Por favor, adelante. Permítame el orador, permítame el orador, todavía tengo... Bueno, mire, estaba gozando Santiago Kirill Miranda. Por favor, señor diputado. Bueno. Presidentes, una moción de orden. Me parece excesivo restringir la libertad de expresión y el estilo personal de un legislador. Creo que aquí hay mucha hipocresía y cuando ellos se exceden, pues no les gusta, ellos son marcadamente, utilizan la majadería, el insulto y ahora a donde van las páginas deshojadas de la Constitución les duele. Ok, es cual. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Permítame, 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 permítame. ...119, pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la que ustedes se limpian el culo. Bueno, ahí lo tiene, que es el estilo, y bueno, a Noroña le tocó, mire, decir esto y está interesante. A iniciativa de nuestro gobierno, por primera vez se le dio un marco constitucional a las Fuerzas Armadas para actuar en materia de seguridad pública. Fue el Senado de la República el que determinó en un transitorio que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles en marzo de dos mil veinticuatro. ¿Qué pasaría? Aquí la derecha esquizofrénica política dice que militarizamos al país, pero que es lo militarizamos para darle abrazos al crimen organizado. Es una curiosa militarización. Yo preguntaría a los gobernadores paniaguados, a los gobernadores de movimiento paniaguado, si están de acuerdo en que marzo de dos mil veinticuatro regrese el ejército a los cuarteles. Sería una irresponsabilidad absoluta tomar una decisión de esa naturaleza. En pleno proceso electoral, en pleno relevo presidencial, dejar que el crimen organizado campeara a sus anchas, porque es evidente, eso lo reconocemos, que el esfuerzo de pacificación del país y la mejoría de los datos y los resultados duros, puros y duros en materia de seguridad, no alcanzan para plantear que la meta se ha logrado. Partido Revolucionario Institucional da la espalda a una posición que era incorrecta, llamada moratoria constitucional. Una patraña, un eufemismo para estar bloqueando cualquier reforma constitucional en beneficio del pueblo. Se dicen preocupados de la seguridad pública, pero no son capaces de dejar su mezquindad a un lado y reconocer que esta es una decisión correcta en la actual coyuntura política y social que vive el país. Pero hoy el papel más despreciable lo hace Movimiento Paniaguado, que en Jalisco mató a Giovanni López, la policía, por no usar cubrebocas, que ha utilizado a la policía estatal y municipal para reprimir al pueblo, pero nos viene a querer dar clases de cómo manejar las fuerzas de seguridad del país. Le decimos a Movimiento Paniaguado que nosotros no usaremos nunca al ejército para reprimir al pueblo, que el ejército cumple funciones de paz, que el ejército está aportando a la infraestructura del país y que las fuerzas armadas han demostrado, ahí acudieron diputados de todos los partidos con el compañero secretario de la defensa nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, con todos los datos duros de lo que ha hecho las fuerzas armadas y de cómo han logrado resultados tangibles de mejoría de las condiciones de seguridad. No escuché a un solo legislador que en cara del secretario de la defensa sostuviera las necedades que aquí plantean porque son una pandilla de hipócritas, porque son una pandilla de acomodaticios y porque son una pandilla de cobardes. Aquí vienen a despotricar en contra de las fuerzas armadas que están haciendo una tarea institucional muy importante, un ejército surgido de la revolución mexicana y un ejército que efectivamente el compañero presidente le pone su acento y su vocación, un ejército de unas fuerzas armadas que hoy respaldan, les pese lo que les pese a esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Nos amenazan que si llegara otro gobierno harían tropelea y media con esta legislación, pero si lo hacían sin ella, pero si mataban a civiles en retenes militares, hicieron desapariciones forzadas, si reprimieron manifestaciones del pueblo, si torturaron, si bañaron en sangre el país, cómo puede haber tanta desvergüenza en sus intervenciones en tribuna, para que sean tan desmemoriados y olviden lo que sus gobiernos hicieron al frente de la máxima responsabilidad pública y del máximo honor que un mexicano puede tener, que es ser presidente de la república. Pero para ello los cargos públicos es para robar, para traicionar al pueblo, para masacrar a la patria, para entregar nuestros recursos al extranjero y con una cachaza vienen a darnos clases de legalidad, de constitucionalismo, de civilidad y de compromiso con el pueblo. No tienen vergüenza, es lo que no tienen compañeras y compañeros paniaguados de movimiento paniaguado y los sepultureros del PRD. Critiquen lo que quieran el acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero. Es un acuerdo en favor de los intereses de los servicios y al servicio de nuestro pueblo. Les pesa mucho y su patrón Claudio X González está con ustedes brincando. Le pediría al orador que concluya, si me hace favor. Concluyo cuando me dejen de interrumpir tus compañeros de partido, diputado presidente. Sí, permítame el orador, permítame, asamblea, honorable asamblea, les pido por favor que escuchemos al orador escucharse y que no guarden silencio en este recinto. Continúe, por favor, el orador, para concluir su participación. Concluyo, diputado presidente, compartiéndole a la asamblea los argumentos de los paniaguados. Bañate, me gritan, clasistas y racistas. Son verdaderamente pedestres en su supuesta argumentación. No tienen moral, no tienen principios, pero termino dándoles una garantía. El relevo del compañero presidente será de la coalición morena PT Verde y les garantizamos que vamos a usar a las fuerzas armadas al servicio de nuestra patria y al servicio de nuestro pueblo. No se preocupen, podrán seguir gritando, podrán seguir injuriando, podrán seguir brincando como chinicuiles en Comal y les respetaremos absolutamente esa libertad. Muchas gracias por su atención. Bueno, así de calientita está la sesión en la Cámara de Diputados. Me parece que el diputado Torreblanca se excedió, pero como dicen que ahí tienen todo el derecho de hablar como les venga en gana, y que de acuerdo a sus propias, este, a su personalidad, que sepa yo, pues Torreblanca no es ni siquiera de una, de un sector popular, Torreblanca Engel, hasta los apellidos, Torreblanca Engel, o Engel, como le quiera llamar, y pues tratando de, pues de proteger a sus propios correligionarios, olvidando que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cris Miranda, pues, diputado, pues sí, pero déjame que me dejen hablar tus compañeros. En fin, el gran problema del Partido Acción Nacional se encuentra en esto, en que no van a poder detener esta iniciativa, no la pueden detener, y esto que dicen que los gobernadores van, pero que quieran las Fuerzas Armadas, pues sí, y quieren también a la Guardia Nacional, es más, quieren a quien les pueda apacentar sus estados, y en la Cámara de Diputados está el doble discurso, sí a la democracia, sí a las Fuerzas Armadas, y luego, ¿por qué se opone? O sea, ¿cuál es el argumento? Es que está fuera de la Constitución, se los dijo Noroña, se los dijo Noroña, ustedes lo hicieron sin un marco constitucional, el Ejército estuvo en las calles, nunca ha dejado de estar en las calles, no con labores de seguridad, no, con labores mucho más fuertes, o qué, ya se les olvidaron tantos eventos lamentables del prianato, y vamos, que solamente está a discusión lo que es la iniciativa de ley para que las Fuerzas Armadas ayuden en tareas de seguridad en los estados, que al final de cuentas conforman el país, nuestro país, que se pongan en ese plan, bueno, ya es con fines protagónicos y políticos, que se limpia pues el diputado Torreblanca lo que quiera con esas hojas de la Constitución. Ah, qué curiositos resultan estos panistas. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.